Dice así, ayer me dijiste negra y hoy te voy a contestar. Mi mai se siente en la sala y tu abuela, ¿a dónde está? Yo tengo el pelo caillo, el tuyo se nana más. Tu bailo tiene bien lacio y tu abuela, ¿a dónde está? Tu color te salió blanco y la mejilla, rosa, los labios no tiene fino y tu abuela, ¿a dónde está? Dicen que mi nena es grande y mi faz a colorar, pero dime por la virgen y tu abuela, ¿a dónde está? Como tu nena es blanquita, la saca mucho a pasear y yo con ganas de gritarte y tu abuela, ¿a dónde está? Eso, qué bien, está ready, está ready. A ti te gusta el poltrote y a mí, bruca manigua, tú te la tiras de blanco y tu abuela, ¿a dónde está? Eres blanquito enchapao, te entra en sociedad, temiendo que se conozca la mamá de tu mamá. Aquí el que no tiene ringa, tiene mantinga. Por eso yo te pregunto y tu abuela, ¿a dónde está? Ayer me dijiste negra, queriéndome a mochornar, mi abuela sale a la sala y la tuya, oculta está. La pobre está sufriendo al verse tan maltratada, que hasta a tu perro le ladra, si acaso a la sala va. Y bien que yo la conozco, se llama Zinia Tatá, tú la escondes en la cocina, porque es friena de verdad. ¡Eso! ¡Oye, una julga!